Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo entrar al rango o al modo de práctica en Valorant en PS5 y Xbox. Así que, sin más dilación, empecemos. Primero que nada, abre Valorant y deberías ver una ventana similar a la que estoy viendo ahora mismo. El siguiente paso, para mí, como puedes ver aquí, en la parte superior izquierda es presionar Triángulo para jugar y luego seleccionar la opción de Práctica y presionar X. Y luego elige el rango y como puedes ver aquí, estarás en el rango y podrás practicar las habilidades de los agentes, disparar tus armas y hacer muchas cosas diferentes aquí. ¿Verdad? Entonces eso es todo y si te ayudé, dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Chao.